Hola chicos como están? Espero que estén todos muy bien. Comenzamos con un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a mencionar el ganador de las tres fichas del evento de Estefanía. Así es. También quiero mencionarles algo que me dijeron los desarrolladores que el buff de Shares, así es, el buff de Shares que están buffiándolo uno de los buff va a ser la velocidad. Así es. Van a aumentarle un 45% más de velocidad y no sé si otra cosita más van a buffear solamente me dijeron que podía dar esta noticia a todos ustedes y bueno Van a dar más o menos unos 30 km por hora este robot así que va a ser bastante rápido va a ser bastante rápido este robot. Espero que también buffeen la vida que la verdad que para mí es lo más importante de este robot que alarguen un poquito más la vida un poquito nada más pero que lo alarguen un poco porque es muy fácil de destruirlo y derrotarlo es un papel, literalmente es un papel este robot y bueno vamos a ver que va a pasar los cambios y lo vamos a ver en tercero. Bien, seguimos, vamos a hacer el sorteo chicos, es hora quiero darle las gracias a Mecharina por patrocinarme y hacer posible que yo pueda hacer este sorteo de las tres fichas de Estefanía. También quiero decirles a todos ustedes que gracias por el apoyo la verdad que gracias por participar en este sorteo, la verdad que me encanta hacer estas cosas me encanta traerles cosas para ustedes, es un premio, los sortidos son un premio de ustedes chicos es por el apoyo que me están dando y me están dando mucho apoyo en mi comunidad y la verdad que muchas gracias. Y bueno, ahora sacamos la parte sentimental, vamos a contar 3, 2, 1 El ganador es Rambito Ok Me acordé de la película de Rampo Bueno, felicidades Rampo La verdad que te quiero dar la felicidad que ganaste este sorteo Bueno, me gustaría que comentes aquí abajo que ganaste Creo que todos, todos estamos muy atentos a que ganaste, por favor, decinos que ganaste si ganaste el premio gordo de Estefanía o no Si tuviste suerte en la ruleta del evento y ganaste a Estefanía Te voy a decir un consejazo que trate de subir rápido, pero rápido los niveles y el rango de Estefanía ¿Por qué? Porque en la playoff hay una tarea que si subís desde el nivel puedes obtener mucho más puntos de la playoff Y eso lo que lleva que podés estar en el top 1 de la playoff Y si estás en el top 1 de la playoff, te puede ganar el premio mayor que es la nueva arma 14 de la Vault RPG Así que trata de subirlo lo máximo posible Si consigues a Estefanía, si te puedes ganar más que un premio gordo, sino que varios premios gordos Así que, y bueno, te deseo mucha, mucha suerte en la ruleta Y bueno chicos, quiero saber a todos ustedes si les gustó este sorteo Si quieren que traiga más sorteos como este con las fichas del evento Por favor, quiero decirles a todos ustedes que rompan, rompan el botón de likes Por favor, en este video así yo sé que les está sumamente interesado Sobre más sorteos sobre esto Y bueno, voy a tratar de traerles muchos, muchos más Como ya saben, también soy una comunidad, un youtuber chico En comparados con otros colegas que está patrocinando Mecharena Y bueno, tiene más facilidad de ganarse el premio a mi canal Así que traten de apuntarse en todos los sorteos posibles que yo haga Así que estén muy atentos en mis videos Y bueno chicos, me voy despidiendo con un fuerte abrazo Los quiero, gracias por el apoyo que me están dando Esto es gracias a ustedes, estos sorteos son gracias a ustedes Y la verdad que muchas gracias a todos, en serio Y bueno chicos, me voy despidiendo con un fuerte abrazo Y nos vemos en un próximo video Hasta luego, hasta la vista, bye bye Adiós, los quiero chicos Nos vemos Hasta luego, bye bye ¡Suscríbete al canal! Gracias.